El mando mayor del ejército patriota que nos honra con su valerosa presencia, esta mañana se ha derrotado a un grupo de ejércitos de gobierno armado, pero el coraje del pueblo, del ejército patriota al mando de don Antonio Álvarez Arenales, supo vencer con héroesidad, patriotismo y mucha fortaleza. Gracias mi general por darse la oportunidad de ser su alcalde y los prometo que no defraudaré a nuestro pueblo sereno, invito mañana a las nueve de la mañana a despedir a nuestro ejército ya al David de Paso. Ciudadanos, juré por nuestra libertad, por nuestra independencia, cuidar, defendiendo con la actitud heraica de cada sereno. ¡Sí, juro! Si así lo hicieren, nuestro pueblo, la patria, el mundo, nos concederá como valientes y heroicos serenios. Quedan ustedes prometados. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva nuestro ejército patriota! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el cerro de Paso! ¡Viva! 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 Juan Antonio Álvarez de Arenales! ¡Viva! Señor Ancalde, señor gobertador, pueblo general, los invito a mi casa a celebrar esta victoria. ¡Viva! 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 ¡Viva Pasto! ¡Que viva el general Juan Antonio Álvarez!